Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han llevado adelante varios ataques, luego que hace un mes rompieron un cese unilateral de fuego en represalia por bombardeos del gobierno en los que murieron 27 guerrilleros, incluida un líder que participó en la negociación de paz. El lunes, cuatro militares murieron cuando un helicóptero que desembarcaba tropas en el noreste de Colombia fue destruido con explosivos detonados de forma remota por las FARC. En un comunicado leído a periodistas en La Habana en el marco de los diálogos de paz, este martes el comandante guerrillero Iván Márquez instó una vez más al presidente Juan Manuel Santos a aceptar un cese bilateral de fuego. Llegó la hora de parar la guerra para no dañar el proceso de paz y evitar más victimizaciones inútiles. Este proceso de paz que ha avanzado como ningún otro en Colombia y que hoy discute temas decisivos, complejos, ligados a aspectos nodales del conflicto, no debiera tener como escenario de fondo la confrontación armada ni la muerte triste de muchachos uniformados de soldados, policías o guerrilleros, todos ellos provenientes de sectores populares. Santos se había negado a esa posibilidad en declaraciones públicas pocas horas antes. Tenemos que mirar hacia el futuro, pero seguir con los pies en la tierra, seguir combatiendo en esta guerra hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto y ahí hay que hacer una especie de trabajo paralelo. Proyectar las fuerzas armadas hacia el momento en que logremos la paz y al mismo tiempo no descuidarnos, no bajar la guardia para poder lograr esa paz. Los nuevos ataques de la guerrilla han golpeado oleoductos, torres de energía, carreteras y acueductos afectando a la población civil. Las fuerzas militares también han respondido con ofensivas y bombardeos.